Ya la vimos, la van a ver, los vamos a inventar y ya van a luchar en contra de todos aquellos abusadores, en contra de aquellos que violentan a las mujeres, de cualquier manera, la violencia licaria, la violencia alimentaria, la violencia psicológica y la peor, la más condenable, la violencia física y ella forma parte de este lado de los técnicos. También está rebelarse contra las injusticias, contra la falta de oportunidades, contra la desigualdad y hay otro personaje que nació de la cultura, que nació en la influencia de Foforito Burrón, el hijo de Borolas y de Reginito y él va a ser el joven ancho, tiene una personalidad de rebeldía encauzada, de luchar contra los vicios, de luchar contra las injusticias, la falta de oportunidades en la vida educativa, en el empleo, en salud y contra la corrupción y vamos a tener como capitán de este equipo de técnicos que van a luchar contra los malos jueces, que van a luchar contra la injusticia, contra la corrupción, contra los desobligados del deber que cometen violencia, van a estar encabezados por el Morenacho, que es el capitán de los técnicos y están aquí, vamos a estar, hicimos un acuerdo, vamos a andar en varios lugares y va a formar parte de este mensaje capital subliminal de luchar contra los malos.